¿Cómo estás? Espero que te encuentres increíble. Mi nombre es Leti Peña y el día de hoy tenemos un Fit Friday completamente diferente a los que hemos hecho con anterioridad porque es específicamente pensado y diseñado para todas las personas que tienen este trabajo de oficina que los lleva a estar como horas sentados, ocupando su mente, así muy, muy, muy clavados en lo que están haciendo. Pues bueno, el día de hoy tenemos esta rutina que te va a llevar solamente cinco minutos y te va a hacer muchísimo bien. Yo entiendo porque me ha tocado estar de ese lado que a veces decimos es que si paro, me desconcentro, pierdo la idea de lo que estoy haciendo, me cuesta más trabajo volver a concentrarme y ponemos mil pretextos para no dejarnos descansar nuestro cuerpo y nuestro cerebro de estar como súper pegados con lo que estamos haciendo. Sin embargo, está comprobado que lo mejor que puedes hacer en primera por salud es hacer un poco de movimiento, sobre todo cuando tenemos jornadas de trabajo como súper largas, con mucho tiempo que debemos estar sentados. Entonces, lo primordial es la salud. Pararte, mover el cuerpo, mover los pies, las piernas, te ayuda mucho a la circulación. Hay muchas personas que luego llegan a casa con demasiada inflamación y demás y tiene que ver con esto. Entonces, número uno, te va a ayudar a la circulación en el cuerpo. Y número dos, créeme, que aunque pueda parecer como que se pierde el hilo y como que luego no encuentras otra vez la concentración en la que estabas, está súper comprobado que darte estos breaks de cinco minutos cada hora, por mucho hora y media de trabajo, es muy beneficioso para que tu cerebro también se relaje, se pueda ocupar de otras cosas, libera la tensión que tiene y libere también los bloqueos que se nos pueden generar por estar tanto tiempo intentando resolver una misma situación. Entonces, esta rutina es específicamente para ti si eres una persona que tiene el trabajo de oficina con muchas horas, si estás en home office igual y que también son mucho tiempo que tienes que pasar sentado o también te puede ayudar simplemente para hacer un poquito de estiramiento, un poquito de estirar los músculos y destensar el cuerpo. Así es que sin más, vamos a pasar a nuestra rutina de cinco minutos antes. Obviamente te súper recomiendo que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho en la esquina que está por aquí abajo y también que me sigues en mis redes sociales porque es la mejor manera en la que tú y yo podemos estar en contacto directo. Así es que sin más, vamos a empezar. Y sí, hoy trabajaremos con este outfit que es una ropa pues normal de casa, de trabajo, para que veas cómo sí se puede. Y también, miren, ni uso zapatillas, pero aquí les voy a ver si no acabo en el piso. No, recuerda que esos ejercicios no son más que para desestresarnos, ¿ok? Entonces, tranquilo, estamos pensando en un cubículo pequeño para aquellos que dicen es que está muy chiquito donde estoy. Bueno, está un cubículo pequeño, yo creo que todos podemos tener un espacio por ahí y vas a ver qué sencillo está, ¿ok? Un poquito de música relajante para que fluya todo con mayor rapidez y vamos a darle cinco minutos de estiranditos. Bien, vamos a empezar con los ejercicios. Lo primero que te voy a invitar es a que pongas seguro en tu cubículo o que te vayas a un espacio que esté tranquilo y que te pongas, pueden ser un par de audífonos con la música que tú quieras o igual, no sé, la bocina o si no quieres música no te pongas música. La idea es que tú puedas estar tranquilo, que puedas estar relajado, que puedas disfrutar lo que vas a hacer ahorita porque recuerda que también lo que se busca es despejar la mente de lo que hemos estado haciendo. Créeme que podemos pensar que esto nos va a desconcentrar y nos va a costar más trabajo regresar, pero es todo lo contrario. Una vez que termines de hacer los ejercicios, tomas un vasito de agua y te vuelves a sentar frente a tu computadora el tiempo que sea necesario para trabajar y otra vez vuelves a hacer el break cada vez que tú lo consideres necesario. Yo te recomendaría que máximo no dejes pasar un periodo más allá de hora y media para que puedas estar ayudando a tu cuerpo a que todo esté fluyendo, la energía esté fluyendo, el pensamiento esté fluyendo y todo lo que tengas que hacer esté fluyendo. Vamos a empezar entonces el primer movimiento es punta-talón. Vas a separar tu pie del piso y vamos a hacer punta-talón. ¿Qué tan alto lo puedes poner? Tan alto como tú quieras, que te sientas cómodo. Otra vez cambiamos el piecito y hacemos punta-talón. Lo puedes hacer de pie, por supuesto, puedes estar de pie moviendo tus piecitos punta-talón como tú lo prefieras. Vamos a hacer círculos hacia afuera. Eso es, gira, 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 10 segundos. Puedes estar sentada a la orilla de la silla o puedes estar sentado con la espalda recargada en el respaldo, no hay ningún problema. Y eso es, son 10 segundos y volvemos a cambiar. Ahora son los círculos hacia adentro. Vas a girar el talón, gira, gira, gira. Procura hacer todo el giro de tu tobillo para que se empiecen a destensar los músculos. Cambiamos de pierna y otra vez giramos, giramos, giramos. No olvides la respiración. Es importante que estemos haciendo nuestra respiración para bajar nuestro ritmo. Vamos a recargarnos en la pared y vas a llevar la rodilla hacia el frente. Vamos a estirar la pantorrilla del pie atrás. Cambiamos de lado. Eso es, lleva la rodilla al frente y estira. Siente cómo se estira la pantorrilla de tu pie que está acomodado atrás. ¿Ok? Vas a tomar el pie por el tobillo. Te vas a recargar en la pared. Y vas a jalar el tobillo hacia las pompis. Eso es, sostienes 10 segunditos. Y luego cambias igual el tobillo hacia las pompis. Muy bien. Sostén, sostén. Son 10 segundos. Eso. Vamos a cambiar ahora. Puede ser que recargues el pie en una silla y vas a llevar el cuerpo hacia el frente. Lo puedes recargar en una silla, en la orillita de una pared, en una bardita, donde te quede más cómodo. Eso es. Empujas. Muy bien. Muy bien. Sostén. Sostén la posición. Muy bien. Vamos a pasar a girar. Piernas separadas a la altura de tus caderas. Y giras el tronco hacia la derecha o izquierda, como tú quieras. Y cambias hacia el lado contrario, dando pequeños rebotes. Vas a dar pequeños, pequeños jaloncitos hacia el lado que estás haciendo el estiramiento. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vas a empujar la cadera hacia el frente. Eso es. Empujas la cadera y sostienes. Y luego te vas hacia abajo. Cuelga el cuello que pese en los brazos y la cabeza que pese. Siente como el peso se va hacia abajo. Y ahora vas a mover de lado a lado tus brazos. Eso es. Si necesitas seleccionar las rodillas, está bien. Flexiona. Y si no, con las rodillas extendidas. Vas abajo a sentadilla y levantas. Vuelves a empujar la cadera al frente. Eso es. Sostienes 10 segunditos. Y luego otra vez bajas. Cuelgas la cabeza y los brazos. 10 segundos. Y vas a mover de lado a lado. 10 segundos. Muy bien. Relaja, relaja, relaja. Vamos hacia arriba. Y ahora nos vamos a sentar. En la silla vamos a pasar con los ejercicios que vamos a hacer los sentados. Igual si quieres los puedes hacer de pie. No hay ningún problema, ¿ok? Vas a hacer un encogimiento de hombros y vas a sostener arriba 10 segundos. Sostengo 10 segundos. Eso relajo. Y otra vez. Solamente vas a relajar un momentito para volver a elevar tus hombros, ¿ok? 10 segundos elevados. 10 segundos elevados. Bien. Excelente. Cambiamos el ejercicio. Vamos a llevar la cabeza a un lado sostenido. Puedes sostener. No vas a jalar. No quiero que te lastimes el cuello. Solamente es un pequeño jaloncito para que el cuello vaya hacia el lado que quieres que vaya. ¿Ok? Luego vamos a hacer un estiramiento para tríceps. Tocas el homóplato con la mano que está flexionada. Y con la otra tocas el codo. Sostienes. Y luego cambias de lado. El homóplato con la mano flexionada. Y el codo con la mano que tienes libre. Muy bien. Entrelazamos los dedos y estiramos hacia arriba. Puedes hacer la cabeza para atrás y ver hacia arriba. O dejarla ahí al centro como te parezca más cómodo. Relajas y vuelves a subir. Estira, estira, estira como si quisieras tocar el techo. Eso es. Venga, arriba. Y ahora vas a empujar el brazo alrededor de tu cuello. Empujas el bracito. Suave. Cambias de lado. Eso es. Empuja, empuja. Suavecito. Recuerda que siempre es respetando tu rango de movimiento. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el movimiento de cuello lado a lado. Tiene que ser súper suave para que no te vayas a marear. ¿Ok? Cambiamos al frente atrás. Como si estuviéramos diciendo sí. Eso es. Suavecito, suavecito. Muy bien. Ahora vas a hacer los brazos hacia atrás. Eso. Lleva hacia atrás. Empuja bien tus codos hacia atrás. Y luego vas al frente. Enconchando la espalda. Y una vez más vas hacia atrás. Estira, estira, estira. Saca el pecho. Lleva hacia atrás tus codos. Muy bien. Y hacia el frente. Listo. Eso es todo lo que tenías que hacer. Fíjate que rápido estás terminando. Y ahora solamente tómate un vasito con agua. Respira profundo tres veces. Y vuelve a lo que estabas porque te aseguro que vas a estar mucho más claro ahora. Listo, chicos. Hemos terminado. Como vieron, fueron como seis minutos más o menos por ahí. Súper sencillo. Es solamente para destensar el cuerpo. Darte ese espacio. Es súper importante que te des esos cinco o seis minutitos para realizar ese tipo de estiramientos. Recuerda que si no tienes hoy cinco minutos para regalarle a tu cuerpo y apapacharlo con un poquito de estiramiento. Mañana tendrás que darte bastante tiempo más para estar en cama recuperándote de cualquier tipo de padecimiento que te pueda generar el estrés y la falta de movimiento en tu cuerpo. Y bien, como siempre, les invito a que si no se han suscrito a mi canal, lo hagan en la esquina que está por aquí abajo. A que me sigan en mis redes sociales porque es la mejor manera en la que ustedes y yo podemos estar en contacto directo. Y por supuesto, a que estén súper pendientes porque todos los viernes tenemos Fit Friday y vamos a empezar a hacer esas rutinas que son para personas con algunas circunstancias especiales como tú que tienes que estar trabajando mucho, mucho tiempo en la oficina. Y que de vez en cuando necesitas un apapacho y recordar que también tú necesitas tiempo para regalarte a ti mismo. Te mando un beso enorme. Cuídate mucho y te veo la próxima semana. Chao, chao. Chao.